Esta es una especulación que hemos moldeado entre todos. Colombia pasó distinto. Brotaron los diseñadores hace tres décadas antes de que llegara Mazarik. Es más, no tenemos una Mazarik, no tenemos una habilidad Napoleone. Y qué dicha que no la tenemos, porque nos hemos escrito diferente y me llama la atención, por ejemplo, en Medellín, cómo la gente sueña con la moda y cómo la gente considera que la moda, por ser ciudad textilera de tradición, por tener un Colombia Moda que ya lleva 23 años con unos resultados económicos y motivando el sector y motivando también los sueños de los diseñadores, pues yo veo claramente que aquí ya hay un sueño sembrado y la gente se siente orgullosa y siente como un legado que hay moda y que hace parte de su ciudad. su gente y de su sueño. ¿Y cómo crees tú que va a ser la evolución de los diseñadores y esa alianza con la empresa privada? Bueno, hay un modelo muy importante que es el modelo Brasil, que yo pienso que ese laboratorio ya se hizo, que ha sido exitoso y que es un ejemplo para nosotros de voluntad de gobierno, empresa privada, testileras y diseñador. Es unir cuatro fuerzas, unirse para lograr potencializar la moda del país y vender país. Bueno, ¿cuál es la importancia de la buena crítica de moda? Háblanos un poco acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación. Bueno, en esos 30 años yo he visto que todos no vamos al tiempo. Se construyó casi que una carreterita, ya estamos avanzando en ese camino, todos nos estamos construyendo y ahí ya vemos críticos de moda con mucho criterio, sobre todo con libertad, opinando con libertad. Eso es bien importante porque en una cultura del mutuo alabo es peligroso el tema de dar tanto gusto porque nos consentimos mucho y no direccionamos con opinión, sobre todo con una opinión libre y con un conocimiento del oficio y sin intereses creados. Ahí vamos, nos estamos construyendo todos, estamos todos aprendiendo todos de todos, pero sí es importante ese compromiso de formarnos y de ser libres con la opinión y de puntualizar también enrutar el camino hacia donde debemos ir. ¿Y con respecto a la responsabilidad de las universidades con los estudiantes de moda? Bueno, eso sí es bien importante porque todo el semillero de las nuevas generaciones están ahí, los buenos profesores, importantísimos, ahí es donde se siembra la semilla y hay que entender una cosa y es que no todos los estudiantes que se gradúan de arte son artistas y no todos los que se estudian de moda y se gradúan de moda son diseñadores. Aquí hay un ingrediente que es talento y otros ingredientes también de, sí, ya personales para que se dé el tema de un diseñador completo. ¿De dónde sale la inspiración? Pues Dani, eso no viene tal día a tal hora, eso es un asunto de una sensibilidad de algo que toca al creador y que lo empieza a moldear con su quehacer, con el saber de su oficio y con su sueño, con su mente, y lo empieza a direccionar y a moldear hasta que sale una colección. Eso se llama la materialización de la idea, es muy compleja, pero el cuándo y dónde nunca se sabe. Entonces, ¿cómo hace un diseñador que tiene que crear cada seis meses una inspiración nueva? Sí, por eso hay unas colecciones mejores que otras, porque de todas maneras el ejercicio hay que hacerlo, la dinámica de la moda es violenta, es muy fuerte, cada temporada hay que estar ese día, esa hora lanzando la colección, no hay garantía de que te quedó, sí, de que todo está fresco y de que estás renovado y que sí realmente tienes algo coherente y apasionado que decir, igual pasan, hay colecciones maravillosas y hay colecciones repetitivas y a veces uno puede leer qué diseñador logró reciclarse y cuál lleva muchos años repitiéndose, en fin, eso ya es de la crítica y de los conocedores, pero sí, es un hecho que el oficio hay que hacerlo y como es con rigor, es con esa dinámica y esperando el resultado de que haya colecciones mucho más interesantes que otras. ¿Y cómo interpretas tú que fue esta última colección? Ya habiendo pasado el desfile y la mitad de la semana de la moda de Colombia Moda, ¿cómo ves tu colección? ¿Cómo la...? Pues yo digo que uno nunca sabe cómo le va, primero pues porque uno está allá, que si la pañoleta, que si el zapato, que si el bolso, que sí, en fin, y en mi caso a mí me apasiona es la creación, ojalá tuviera más tiempo para crear, porque es lo que me gusta y es lo que me apasiona. El resultado, sí, es alaga, a uno le gusta que le vaya bien, pero a mí me gusta más cuando logro hacer un clic y dar un paso adelante y remodelarme y reinventarme. A veces veo que lo logro y a veces veo que me faltó o que todavía no, que no logré algo. No sé, desde el punto de vista de si la colección gustó o no, no sé, eso es lo que tienen los medios para decir la gente que fue a ver el desfile. ¿Y a ti te gustó? A mí me gustó. Me pareció que la puesta en escena fue muy singular. Me gustó el silencio visual que había en las prendas. Había drama en la accesorización. El estilismo, esta nueva diva, retro, me pareció que tenía fuerza. La música me pareció muy especial. La escogimos con armónico un paso a paso y yo digo que el desfile no tiene alma si la música no es la que me conmueve. Es una colección singular. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de todo el equipo de trabajo que trabajó contigo esta colección. Bueno, primero están las niñas que trabajaron con nosotros en Bogotá incansablemente durante casi dos meses, porque empezamos a hacer el evento tres meses atrás, pero porque significaban ir a Medellín, de dónde va a salir la idea, el y dónde, temas de seguridad, de locación, en fin. Pero ya haciendo la colección como tal dos meses. Y estas niñas mías son unas campeonas y se ponen la camiseta y bueno, hasta el final le damos. Estoy muy agradecida con todas ellas. Y luego ya viene el equipo que nosotros llamamos, porque cuando ya hay una historia, yo conozco a los jóvenes y sé dónde están las fortalezas. Y quién puede contar de ellos, viene esa historia partiendo de mí. Entonces, estuvimos con nosotros, por supuesto, a 302, que son los productores, que es la puesta en escena. Tuvimos a Binario haciendo estos zapatos espléndidos, que es Patricia López y Adriana Palacios. Las teras eran de Coricia. Tuvimos a Pablo Velasco de 10 dedos, interviniendo los lentes con cadena. Los lentes eran un símbolo muy importante. La invitación de Colombia a Moda era en lenguaje braille, que no es un lenguaje, perdón, es un alfabeto. Entonces, la gente recibe una cantidad punticos y no entendía para qué. Y después el link era que todas esas gafas intervenidas con splash de cemento y con cadena, querían decir un poco, hágase usted su propia película. Era una invitación a que la lectura de los símbolos y la asociación que cada una hiciera, y de hecho, he visto como 15 historias ya de la historia que yo hice de la película. Entonces, también era crear un poco un humor y un planteamiento interesante de lo que a uno le parece que ve no siempre es eso. Y de que en la moda, esa libertad de seguir especulando sobre la imagen y la película de cada uno es fascinante y muy válida. Pero siguiendo con el equipo también está Patricia Arbeláez, que trabajó cemento y trabajó unas cadenas espectaculares que se elaboraron acá. Está Diente de León, que hizo unas medias en sublimación divinas, y con las mujeres métricas, con el metro acá, el metro en los guantes. Siempre el tema de Olga Piedradita está el humor, el desplazamiento de los símbolos, el juego, el homo ludense, jugar un poco, no perder ese infantil que hay en uno. Y yo que parezco tan seria, tan seria, soy la que más me río después, me encanta el humor. Trabajó con nosotros Armonicón, la pieza musical fue detenidamente analizada. Bueno, Daniela Laforí, que se aguantó Olga Piedradita tres meses como con ella. Y creo que no nos falta nadie en el equipo, ¿no? Están nuestras dos niñas, Diana Restrepo también, y Juliana con nosotros, que debe estar por acá. Bueno, y eso fue lo que hicimos en estos maravillosos dos meses. ¿Y cómo funciona la creación en equipo? Muchas veces veo que te cuesta meterte un poco como en lo que hace el otro, pero es tu colección y necesitas algo específico para lograr el mensaje que quieres. ¿Cómo haces para conciliar la creatividad del otro y materializar eso? Sí, es una buena pregunta, porque cuando trabajan los creadores con nosotros, es importante respetarles ese impulso y ese ADN que ellos tienen, pero como están diseñando para Olga Piedradita y para un tema específico, entonces hay que enrutarlos muy bien sin frenarlos. Y ahí hay una... Tiene que haber una claridad al concepto, que ellos te capten qué quieres y ya después generalmente hay una selección de lo que ellos hicieron, qué nos sirve, y lo otro les sirve a ellos también generalmente para que ellos pongan en sus boutiques. Pero yo creo que es un asunto de meterlos a ellos en ese sueño, que lo comprendan y que sepan... Y la tienen clara cuando trabajan para Olga Piedradita. ¿Cuál es el ADN de Olga Piedradita? Es una conciliación de estilos. Ellos están diseñando y poniendo su talento para Olga Piedradita. Es un trabajo en colaboración. Muy bien. Yo quisiera que nos... ¿Qué tienes para decirle a las generaciones de moda más viejas? Sin que viejo sea... No entendí por qué... No, no, es que iba a usar la palabra consejo, pero sé que a ti no te gusta dar consejos. No. No. Entonces, ¿qué tienes para decirle a las generaciones, a las primeras generaciones de moda? ¿Algo con respecto al futuro? ¿Un consejo? Es que... No. Es que este cuestionario de Daniela me dijo que no me iba a decir qué me iba a preguntar. Entonces, no. No, Dani, no. ¿Y a las nuevas generaciones? No, tampoco, tampoco. Los jóvenes saben que la empatía que tenemos, que cada temporada... Mira, yo acabo hablando más de ellos que de mí. Después del desfile, el uno y el otro, y que es un asunto de avalarlos y de darles ese reconocimiento que ellos necesitan. Pero yo consejos no tengo nada. Yo tengo es un compromiso de que todo lo que Olga Piedraíta haga con el universo de Olga Piedraíta, los jóvenes creadores, ahí estoy yo. Y si tengo que entregar... La bandera la tengo. Si me llaman a que hacemos tal cosa, son los jóvenes, siempre son los jóvenes. Esa es la camiseta que yo tengo puesta. ¿Y con respecto a las semanas de moda en Colombia? Bueno, a ver, se ha puesto de moda que los departamentos promocionen su departamento y también el sector que hay en cada departamento con las semanas de la moda. Esto ha armado un poco una complejidad en el tema de la dinámica de moda local, colombiana. Yo creo que... Y se está viendo un poco que cada pasarela se está describiendo de una forma diferente. Entonces, estamos viendo un poco Cali Expo Show, cómo se está moldeando, estamos viendo Plataforma acá también, estamos viendo Círculo de la Moda, estamos viendo Colombia Moda, digamos que es la que tiene más bagaje. Estamos también viendo... Creo que hay Tolima, creo que hay en Bucaramanga, creo que hay en Villavicencio. Esto es serio porque el mercado no puede albergar tanto... Y pienso que tarde o temprano hay que sentarse a conversar un poco sobre ese tema, a ver cómo conciliar intereses. Pero al mismo tiempo también estoy viendo que cada una se está perfilando de una forma específica, también está Excel en Cartagena, en fin. Entonces, es un tema que yo creo que le corresponde a todas las personas que están en las cabezas de moda, sentarse a conversar sobre eso tarde que temprano. Ya, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Aplausos